Jesús es mi camino Jesús es mi camino En este mundo malvado Yo no me olvido Jesús De tanto amor que me ha dado ¿Cómo podré olvidarlo Si yo lo llevo grabado? ¿Cómo podré olvidarlo Si yo lo llevo grabado? Después que Cristo encontré Mis amigos me dejaron Pero jamás quedé sola Porque él estuvo a mi lado Pero jamás quedé sola Porque él estuvo a mi lado Yo no me olvido Jesús De tanto amor que me ha dado ¿Cómo podré olvidarlo Si yo lo llevo grabado? ¿Cómo podré olvidarlo Si yo lo llevo grabado? Aún lo tengo presente Aquel día que llegué Con mi vida destrozada Como un mendigo a sus pies Con mi vida destrozada Como un mendigo a sus pies Aún lo tengo presente Aquel día que llegué Con mi vida destrozada Como un mendigo a sus pies Con mi vida destrozada Como un mendigo a sus pies Yo no me olvido Jesús De tanto amor que me ha dado ¿Cómo podré olvidarlo Si yo lo llevo grabado? ¿Cómo podré olvidarlo Si yo lo llevo grabado? Si yo lo llevo grabado Si yo lo llevo grabado Si yo lo llevo grabado Sí tú te busco